Todos sabemos que el ratón es sin duda uno de los componentes más importantes a la hora de introducirse en el gaming en el ámbito competitivo. Se puede tener una buena PC, se puede tener una buena conexión o incluso un buen monitor, pero el ratón es nuestro nexo conector con lo que sucede en el juego y define cómo controlamos las acciones producto de las decisiones que tomamos. Cuanto más cómodo sea el ratón, más a gusto nos sentiremos a la hora de jugar y poder así dar lo mejor de nosotros. Existen infinitos modelos de ratones de muchísimas marcas y en todas las gamas de productos. Y un ratón de más altas prestaciones y claro, más alto costo, si bien no nos garantiza ganar los juegos, nos podría brindar algunas ventajas y herramientas extras en comparación a ratones genéricos. Podemos encontrar ratones excelentes en torno a los 60, 70, 50 dólares y otros ratones más caros que incluso pueden acercarse o superar la barrera de los 100 dólares. Hoy vamos a ir al extremo máximo de lo barato con un ratón gamer de entrada con algunas prestaciones de periféricos de gamas más altas yendo a lo más barato posible. Te presento al Marvo M209. Este modesto ratón representa la entrada absoluta de gama de la marca y se consigue al ridículo precio de tan solo 12 dólares. Y si, escuchaste bien, solo 12 dólares en mercado libre o tienda local como precio final, no tenés que pagar envíos ni nada, este es el precio final. Entonces, ¿cómo es posible que un periférico pensado y orientado a jugadores sea tan barato? ¿Qué es lo que hace a este ratón tan económico? ¿Realmente vale la pena? A lo largo del video les voy a ir comentando mi experiencia con este ratón luego de haberlo usado más de dos semanas desde el punto de vista de un jugador ácido pero no profesional. ¿Y cuáles fueron las sensaciones que me transmitió? Primero que nada, el unboxing. Correcto, simple, sin nada especial. Incluye un simpático sticker de la marca y una pequeña guía rápida de uso. Vamos, lo normal. Incluso el empaque es agradable y muestra en la parte trasera de la caja algunas especificaciones técnicas. Cuando lo quitamos de la caja ya empiezan algunas sorpresas. Tenemos un cable mallado de correcta longitud, un metro y medio en este caso, y un ratón de una calidad correcta. Obviamente no se pueden esperar acabados premium ni nada, pero la calidad de este ratón es mucho más que correcta. Recuerden que cuesta tan solo 12 dólares. El diseño es ambidiestro, pero no es del todo simétrico. Aunque se puede usar con la mano izquierda y la mano derecha, solo tiene los botones laterales del lado del pulgar derecho. Y hablando de botones, el ratón cuenta con un total de 6 botones totalmente programables. Estos dos botones laterales ya son casi un estándar de diseño y creo que la mayoría de los ratones debería incluirlos. También vemos una agradable iluminación en 7 colores. En este caso no es 100% RGB, pero por lo menos es personalizable. Y el diseño del escorpión también se ilumina de manera tenue. Entre los dos botones principales tenemos una ruedita de scrolling con una superficie antes deslizante. Una calle que me gustó. Y un botón para regular los DPI justo debajo. La tecla de DPI almacena hasta 4 configuraciones de sensibilidad que pueden ser modificadas mediante software. Y de esta manera cambiar la sensibilidad según el juego o la situación. Vamos, que esto no tienen todos los ratones gamer, pero se agradece que un ratón tan económico lo incluya. La verdad es que no pude encontrar el modelo exacto del sensor, no pude hallarlo ya que no está descrito en la web ni siquiera del fabricante. Pero haciendo una comparación con el modelo siguiente de ratón de esta marca, el G813, que trae un PixArt 3312 de hasta 7200 DPI. Estimo que el sensor de este ratón debe ser alguno de una gama inferior, ya que alcanza los 6400 DPI. De todas maneras, 6400 DPI es una cantidad muy generosa para un periférico de este rango de precios. Hablando un poco de la sensación al momento de usar el ratón, la verdad es buena. Obviamente uno se tiene que acostumbrar al tacto de un nuevo periférico cada vez que lo cambia. Por eso yo llevo usándolo más de dos semanas, cosa de acostumbrarme bien. Debo decir que en líneas generales es perfectamente útil para jugar, editar o para cualquier cosa. De hecho, este video que están viendo ahora, al igual que el anterior que subí en el canal, ambos fueron editados completamente con este ratón. Por lo cual no da ningún problema al momento de realizar, en este caso, edición de video. Es preciso, los clics no transmiten una sensación de como que se vaya a romper o algo parecido. Yo lo uso con la sensibilidad siempre al máximo porque ya estoy acostumbrado. En líneas generales, la experiencia es bastante buena. La calidad es más que aceptable y sin dudas es un ratón que te brinda una buena experiencia aunque su costo sea bajo. Así que si sos una persona con un presupuesto justo, muy bajo y querés jugar decentemente gastando lo menos posible, digamos que este ratón es ideal para ti. Ahora les voy a dejar un rato de gameplay con este ratón para que vean un poco más o menos como se ve. Y ya después vamos a ir con algunos comentarios finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está muy bien digo después de todo estamos recibiendo un producto acorde a lo que estamos pagando es un ratón que cumple con sus botones laterales con su iluminación de colores con su scroll con su ruedita ahí con textura anti deslizante regulación de dpi unos clics que están bastante bien una construcción acorde digo este ratón yo creo que cumple y con creces no lo que nosotros podemos esperar de un periférico así de económico así que muchachos hasta acá llegamos espero que les haya gustado el vídeo me gustaría leer su opinión a ver si ustedes ya conocen la marca marvo tengo entendido que está entrando con bastante fuerza en países como argentina acá en uruguay se vende hace tiempo así que bueno me gustaría que me cuenten algunos ya tiene un periférico esta marca que le parece cuál ha sido su experiencia así que muchos gracias por haberse quedado hasta el final gracias a la gente de marvo como siempre para apoyar el canal por brindarme esta clase de productos para que yo pueda tenerles más reviews como ésta si el vídeo le gustó por favor un pulgar arriba un me gusta se agradece digo para apoyar el vídeo para ver más contenido de este tipo y bueno si llegaron hasta acá quiere decir que se entretuvieron así que una suscripción no viene más suscribirse es gratis y me están motivando a que yo suba muchos más vídeos más seguidos también los voy a dejar abajo en la descripción mi instagram para que me sigan sé que bueno aunque no lo crean siguiéndome en redes sociales ustedes me están apoyando y me están ayudando a que más marcas me apoyan para traerles más contenido más así que bueno gente ahora solamente me queda despedirme agradecerles una vez más por todo el apoyo constante que me dan les mando un abrazo a todos y los veo hasta hasta la próxima